Venga, entro. ¡Pey, pey, pey! ¿Qué tal, muchachones? Aquí estamos, joven. Aquí estamos. Vamos a acostar ahorita. Vamos a metiéndole a ganadito aquí, ahí vienen ya. ¡Pey, pey, pey! Despacio, despacio, despacio. Despacio, nenas. Vamos a contarla para ver cómo está la cosa por aquí. Para ver si falta alguna. Miren cómo vienen ahí, todos quieren pasar. ¡Pey, pey, pey, pey! Vamos a ver si están cabales porque, pues sí, las vamos a meter allí, ve. Allá. Así es la cosuna. Así es que, aquí estamos con todos los poderes. Despacito, despacito. La queremos contar, la queremos contar. Queremos contarla. Queremos contarla, por eso las estamos dejando, así que se metan despacio. Así es que, las vamos a contar. Ahí a despuntar van ahí porque ahí no habían entrado ni una vez en todo el año. Así es que, ese es el primo Lazy, nosotros lo estamos alquilando. También estos dos. ¿Eso es el primo? Sí, el primo. ¿De qué está ahí que no? Ahí es el mojo, mojo. Ah, ese. Así es. Primo. Así es que, ahorita, ahorita quítate ya, güey. Sí, ya. Ahorita ya. Ah, así es la cosa. Primo. ¡Ya! Ahí viene manzano. ¡Vámonos! Está algo ronco, güey. Es que yo intento gritarle a las vacas que ya sé que... Se enronquese uno. Como también que... Ah, miren, ahí tengo manzana. Este... El desarrollo, pues. El desagloyo, es, ¿eh? El desagloyo, el desagloyo. Es lo que te está molestando. No, güey. Hay bastante montecitos. Sí. Ah, mira cómo le entraron allá, güey. Ah, pues van con todo. En que ese monte le van a dejar de ganado hoy. Vámonos. Así es la cosa. Y allá arriba hay una pila, porque él tenía vacas aquí. Este, tiene una pila allá con agua. ¿Cuántas van? ¿Dónde está allá? ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Ah, pues nació una, chaya. Ah, pues todo está cabal. Ya le está diciendo ya, chaya, que ya ha nacido una. Pura calduña le estaba acá, me sabía yo ya. Ya la llevamos, ya es cierto. Ah, chaya, pero hoy no te he molestado. Chaya, ¿qué te he molestado yo? Dije que no me aburro de andarlo molestando. ¿Qué le he dicho yo a chaya hoy? ¿Qué le he dicho yo a chaya hoy? ¿Qué le he dicho yo a chaya hoy? ¿Sí? No, yo digo que ya me está diciendo que nació uno. Pues sí, pero yo nomás dije. ¿Qué barbaridad? ¿Ah? ¿Ah? ¿Vamos, pues? ¿Vamos, chaya? Deja ese, hombre, deja ese, ya está bien ya. ¿De qué? ¿De aquí, o no? ¿Ah? ¿De dónde estábamos, sabes? Ah, de la flor amarilla. ¿De la flor amarilla? ¿Pero la comen? Sí, hija, pero ahorita. ¿Ahorita sí como está, la comen? Sí, ahorita sí. Ah, pues que le den. Que le den matarili. ¿Qué le den matarili? ¿Cuál? Andan con gran hambre. Sí, el día fui y le dije a un bicho que no iba a ir a la agua, el día. Que no me dejes abrirte, fácil, por favor, le dije. Ah, no, de las pilas no iba a agarrar agua. Sí, no iba a agarrar agua. Ah. Ajá. ¿Y quién paga el agua ahí de las pilas esas? ¿Ahí? ¿Y yo pago al agua, chaya? ¿Cálo cuando andas para cajar? Sí, el granito. ¿Qué le den? Ah, y el de la novencia todo, ¿verdad? Ajá. Porque le den maicillo, ¿verdad? Ah, porque le den maicillera. Ajá. ¿Este por tres es grande o dos es más grande? Dos es más grande. ¿Son estas las que han tenido, tío Roberto? Alto, vale. Ajá. Aquí no habían venido ni una vez, muchachos. Sí, miran algo parecido, pura coincidencia, porque no es. No, pero todo se parece. Sí, por ahora le digo yo. Es que estamos montudos. Ajá. Sí. Sí, parece un terreno que yo tengo, güey. Sí, es igual al mío, güey. Ahí, mirará los videos todavía. Comenta ahí. Te comenta, comenta, Alex, si queremos a ver si mirar los videos todavía. Sí, porque aquí está. Sí, así te molesta últimamente. Sí. Sí. Ajá. Sí, mirá al otro lado. Sí, mirá al otro lado, mira. Es de la cosa. Ajá. Ahí al otro lado. Yo me imagino cuando nosotros te dijimos que le vamos a hacer burla. Que le vamos a imitar. Ajá. Y usted va a decir que le va a dar risa, pues. A la Lazy. Le va a dar risa. ¿Cómo dijera hoy cuando lo estés viendo? Es como aburra en verano. Ajá. Está sin cumbres. Alexis, ¿cómo se llama el palo? Ah, que comente ahí. Ajá. ¿Cómo se llama el palo, Cheya? Ajá. ¿Cómo se llama el palo? Es decir, el palo se llama... Palo, palo de madera. Ajá, pues sí, estábamos esperando. ¿Les gustan las flores de ese palo? Ey, vos, nosotros vamos siguiendo, 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 no les hagan fin. No, pues no. Si llevan por otro lado, ellos otro rumbo, llevan. Sí, las flores están aquí. Ajá. Este es palo mudo, eso no habla. ¿Cómo se llama? Palo que no habla, eh. Ajá. ¿Pero cómo se llama? Palo mudo. Palo mudo. ¡Echa, hija! Oye, este es Jajaja, Jajaja. Palo mudo, ¿qué haces? Sí, muy bien. Oye, este es palo que no habla. No, ya, sí, Jajaja, ya cambié ya. Y mirá, ya ha pasado un curso de Jajaja. Ajá, a ver. Este Jajaja es tremendo. No, no, pero ahí es bien humilde, Jajaja. Esta es la flor del palo de mojo. Ah, la flor del palo de mojo. Mira, la están comiendo. La están comiendo. Miren cuántos mojos lleva. Sí, la vaca. Qué barbaridad de mojo para echar este palo. Sí, mira pues. Ah. Las bolotas andan ahí, ¿no? Sí, sí, no hayan que hacer. Sí, sí. Estas bolotas cuando uno le da la... Ajá. ¿Les gusta la flor esa, ojo? Sí, ¿verdad? Ajá. Por ahí hay un babolo con un chascarrillo una vez, Jajaja. Que dice que le sacan la pulpa a los morros. Dice que le muelen a las vacas, ¿eh? Jajaja. Y, pues, es tremendo, Jajaja. Sí. Saludos ahí para él. Saludos. Jajaja. Dice que va por el lugar de él, de San Miguel. Dice que... Los palos de no sé qué, dice que muelen también. Ah, sí, muelen palos y todas las semillas, dice que las sacan y las hacen harina. Sí, las hacen harina, ¿eh? Ajá. Y a tu vecinos, a tu vecinos, a tu vecinos, a tu vecinos. Los que me hacen harina, todo, completo. Es como también la de Guanacaste. La de Guanacaste, sí, es dulce. ¿La qué? Es dulce. Ajá, pues sí, sí. La de Guanacaste. También es dulce, un huevo de la tripa. Sí, eso sí. Bien dulce. ¿Vas a comer montes? Ajá, que coman las flores. Deja que coman las flores de palo mudo. De palo mudo. ¿Qué es el palo mudo? No, ¿ustedes echaron el palo? No. ¿Dónde hay varios mojos? No, ¿no? Puño y mojo, pachá. ¿Cómo se llama, abuelo? No, pero la fruta, ¿qué haces? La fruta, es que no es fruta. Bien. ¿Has visto vos que es fruta? ¿Y qué? No es fruta. Bien. ¿El fruto que haces ahí no es fruta? Ah, es fruto. Vaya, vaya. No, no es fruta. Bien. Es lo mismo. No, amigo, a ver si es fruta. Es lo mismo. ¿Me metieron ahí? Pues quiero ver el fruta. Es lo mismo, no se usa. Ahí están capaces uno que te va a decir, bocha, allá son frutos. Ajá. Es fruta. Ajá, te va a decir. Sí, sí, estos están en la jugada. No, si dejan entrar en la jugada. Ajá. ¿Cuántas culebras de cascabeles? Cascabeles, ahí andamos sembrando maicillos. ¿A dónde? ¿Cascabeles aquí? ¿Sembraron ustedes maicillos aquí? Sí, sí, nos sembramos todo esto y todo aquí abajo. No, es que hay bastantes cascabeles. Nosotros sembramos por... Aquí hay que tener cuidado con las cascabeles. Hay que tener cuidado con las cascabeles. ¿Por qué haces eso merenoso? Porque era maicillo chiquito, bocha, allá. Y los dieron desde de leche. Una vez pasada que iba chateando, yo ya tiene años, bocha, cuando yo trabajaba más. Ajá, ajá. Sí. Yo que pego el machetazo ahí, ahí que estaba la pilora debajo. ¿La cascabela? Sí, dice que estaba dormida. O ya como la cacilla, me ha hecho esto. Yo no trabajo allá. Con aire acondicionado, pasa allá. Bien relajado. Ya el cascello no le gusta afuera, ya. ¿Ya no? ¿Cómo le dices, abuel? ¿Ah? ¿Cómo le dices? A ver, bollito. Ah, ya, a ver si habrá agua, mirá que ahí está. ¿Allí? Ah, bien, ahí hay agua, bo. Allí está la pocha. Ey, bo, pero... ¿Y está acercado ahí, pues? ¿Y es acercado ahí, bo? Hay que acercar otra vez para que pasen por el otro lado. A mí ya le podemos abrir el falso. ¿Hay falso ahí? Sí, vaya, mira, aquí se le agua bastante. Aquí los podemos dejar, mirá, bo. Sí. Vamos a venirlas a ver ahí. Ajá. Hay bastante agua. Hay bastante agua. Hay bastante agua. ¿Dónde está el falso? Ya lo vemos, pobrecita. Es lo que estaba atrapando. Pobrecita, esta es la pepa. Esta es la pepa big. Pobrecita, quedó pepa. Ah, está abierto. Vamos, ahí pasémonos también. Ahí se guie chaclilla. Ellas lo que quieren ahorita es andar caminando por todos lados. Ando con su lado, chavilla. Ay, yo, pues, mirá. No, pues, ¿cómo qué, jueg? No, ¿qué? No, 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 no. Ah, ¿qué vas a decir chavilla? No, no, no. Ay, Dios mío. Ya no va. Ya tiene que toda maña, ya. No, hombre, mira. No, hombre, aquí hay un resto de agua, bo. Ah, lujo, como dijo, como dijo aquel. ¿Lo va a arrancar? Y dale. Pues, sin nombre, porque aquí hay una pura peña. Pura peña, pero no lo consume. Tienen que ser más grande de la pasada. Ahí pasa, un tío. Ahí, dale. Vamos. Así es la cosa, muchachos. Así es la cosa, muchachos. Así es que, miren. Aquella agüita, a ver. Ya la han chocado en esta pavosa. Que solo eso, niñano. Pues, no quieren agua, porque solo de paso pasaron, bo, jo. Solo de paso pasaron. Pero han pasado unas pocas, mira. A ver, a ver, ahí, a ver. A ver, ahí a la pila, bo, jo. ¿Agua? ¿Sí? Ah. Pero está bien, no, pero ¿por qué llenarla se llenar? Ahí, bo, ¿qué? No, pero es de llenarla, jo. Es de llenarla. Es de ver la tapada de ahí, jo, jo, ahí estará. Ven a ver. Así es que, hasta aquí vamos a llegar. Vamos, jóvenes. Gracias por acompañarlos. Y, pues, miren, aquí hay nueva selva, aquí. No, ven aquí para abajo, empuñadeo agua. Ajá, empuñadeo. Sí, hombre. Así es que vamos a ver en el next video. Toma, empuñadeo, miren. Sí. Estamos, muchachos. Ahí nos vemos en el next video, muchachos. Ahí contamos. Ahí estamos. Los chayes, güey, para arriba. Los chayes, güey. Ahí estamos. Estamos, jóvenes.